Cingaleo, ven mi burrito ven Cingaleo, ven mi burrito ven Burrito si, burrito no, burrito come en el comedor Burrito si, burrito no, burrito come en el comedor Cingaleo, ven mi burrito ven Cingaleo, ven mi burrito ven Burrito si, burrito no, burrito come con el tenedor Burrito si, burrito no, burrito come con el tenedor Cingaleo, ven mi burrito ven 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 Tingaleo, ven mi burrito de cha-cha-cha